¡Por el tío para ti! Yo estoy en baja forma, yo de de cuando pelotudo. El Sevilla me lo confirmó, gente del Barça. El 74 nos metió, Luis Enrique. El equipo seleccionó, ay, 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 ay. ¡Oh! En defensa estamos tú y yo. Es la defensa coladera. El Sevilla me lo confirmó, que va a confirmar. Que ya nos marca golpulquera. El 74 nos metió, acabamos. Si me sigue en la delantera, el rey equipo que se lesionó. ¡Ok, vámonos! Lo único que me consuela, que el Madrid no está peor. ¡Peor no podemos estar! La filia se lesiona, ni se ha liado parda. La FIFA no perdona, no deja jugar arda. No afinamos puntería, nuestros tiros dan al palo. Viendo a Sandro y a Munir. Pedro no era tan malo. ¡Anda que no! El Masego está llegando. Nos fichamos hasta enero. Voy a acabar poniendo. A tu clase delantero. ¡Oh! El Sevilla me lo confirmó, que ya nos marca golpulquera. El 34 nos metió. Si me sigue en la delantera, el medio equipo que se lesionó. ¡Ay, pupita! Lo único que me consuela, que el Madrid no en cara está mi show. Es la defensa colpulquera. Es la defensa colpulquera. La defensa colpulquera. La defensa colpulquera. ¡Ay, que ya nos marca golp cualquiera! Lo dejo y mezcla la sanción. Si me sigue en la delantera. Voy a ver la ilusión. Lo único que me consuela, que el Madrid no en cara está mi show. ¡Venga, vamos! ¡Que me arranque! ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma el extro latino! ¡Chopaneta! ¡Chavá, chavá, repelotudo! ¡La concha, la lora! Anda, Piqué, apaga la radio y llama a Sergi Roberto. A ver si nos viene a ayudar a empujar. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Se lo voy a decir a Andaluz, a ver si me entiende Piqué. Le digo hola y él me dice goodbye. Que en catalán quiere decir cómo estáis. Dice que se retira, pero yo no le creo. Si le explico un chiste, se le pasa el cabreo. ¡Geo! Suena el himno y hace una peineta. Se cortan las mangas largas de la camiseta. Le pitan, en Twitter le critican. Luego él se pica y es por eso que le llaman. Piqué, 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 piqué. Se ha cansado. Piqué, 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 piqué. Cuando juega a mi izquierda, yo juego a su derecha. Quizá es al revés, porque en realidad no sé cuál es cuál. Piqué, 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 piqué. Deja en pata, piqué, 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 piqué. Creo que ahora es un buen momento para dejarla roja. Conciéntrate en el Barça, no esperes a que llegue el Mundial. Si te lesionas solo tengo a Mascherano. Que en un sprint le ganaría hasta un anciano. Esto es trimpante, yo. Es que alucino, en esta canción no sale Florentino. No, me aniré después de disputar el Mundial de Rusia. Junkin Kroos. Si quieren a alguien para el Mundial, le regalo a Les Vidal. Yo quería decirte, López de Gui. Pésatelo bien. Si Piqué no viene, hay una plaza. Yo convocaría a Raúl en el lugar de... Piqué, 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 piqué. Se ha cansado, piqué, 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 piqué. El presidente es la señora, yo también la prefiero. Porque señora creo que es señora en catalán. Piqué, 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 piqué. Deja en pata, piqué, 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 piqué. Creo que ahora es un buen momento para dejarla roja. Conciéntrate en el Barça, no esperes a que llegue el Mundial. Mira, Killo, yo no sé qué pasa. ¿Por qué no quieres jugar conmigo? Mananiré después del Mundial. ¿Qué ha dicho? Que lo diga en andaluz, que no me entero, hombre. Me n'aniré después del Mundial. Sergio Ramos. Me n'aniré después del Mundial. Ole. Música maestro. Yeah. Un chico humilde, gran corazón. Al que atienda aún no le ha hecho una inspección. Lo he renovado por un pastón. Yo por el bicho dejaría hasta el jamón. Él fue el mejor de la Champions, justo por detrás de mí. Marcó el último penalti y tosú. Campeón de la Eurocopa, aunque en la final no lo vi. Para mí en el banquillo fue el ping-pong. Lo que digáis a mí me da igual. Jugándome si no tiene rival. A este paso no va ni al Mundial. Es un pintamona. 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 Lo que ganó Cristiano no estuvo mal, mal, mal. Pero un besito el doble testando vital, tal, tal. ¡Cabrón! Ronaldo está fatal, no puede ganar, na, na, na. Si lo hizo Trump ya puede ganar cualquiera. ¡Vota Cristiano! ¡Vota su, su, su! ¡Vota al bicho! ¡Vota su, su, su! ¡Vamos! Messi es extraordinario. ¡Vota a Cristiano! Lo que enveje es un bancario. ¡Vota a Cristiano! Yo quiero besar sus labios. ¡Vota a Cristiano! ¿Quién me paga mi salario? ¡Vota a Cristiano! Messi, quédate en tu barrio. Y no salgas de Rosario. Messi es extraordinario. ¡Vamos! Ay, quien dice que es de mal gusto regatear con cuatro a cero. Ay, de mal gusto es... ...lo que te ha hecho en la cabeza el peluquero. Una rabona, una alambreta. Prefiero al bicho cuando enseña la tableta. Para mí el fútbol es una fiesta. Ay, pa' fiesta en los tres meses que estuviste ahí en Brasil. Y teniendo a Messi lesionado, a filigranas con moderación. Que sufro por ti, que sufro por ti. Que sufro por ti, que sufro por ti. Como de Neymar en provocación. Porque no pa' vestido de blanco. Florentino está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Cada vez que haces la bicicleta, a mí me da un ataque cardia en la banqueta. Imagino que un defensa te lesiona. Y Paco Alcáter no es Maradona. Venga, me embaraz la bicicleta. Hasta que un día alguien te apata la jeta. Lo que a la caverna le obsesiona es que estés jugando en el Barcelona. Te ha defendido, incluso el Cholo. Ay, mi madre me han echado de los manolos. Para mí el fútbol es alegría. Sí, pa' mi alegría es que se vaya el Esvidal de aquí. Cuatro partidos sin ningún bocado. Pero eso ahora es otra cuestión. Hablemos de ti, hablemos de ti. Lo de Neymar debe ser sanción. Y no las manos de Sergio Ramos. Florentino está mi corazón latiendo por ti. Latiendo por ti, latiendo por ti. Cada vez que haces la bicicleta, a mí me da un ataque cardia en la banqueta. Los rivales ya te tienen más manía de la que te tiene la Fiscalía. Venga, me embaraz la bicicleta, que la defensa va cargando la escopeta. Lo que a la caverna le obsesiona es que estés jugando en el Barcelona. Bartu no me quiere, cobra mal Neymar. Ahora es nuestro turno para renovar. ¿A mí qué me importa lo que vas a hacer? Menos mal que ahora nos llevamos bien. Joder, ¿qué vas a hacer? Yo te lo he dicho bien. Si te quedas o te vas. A ti eso que más te da. Hoy, si te vas, yo también me voy. Si ganas es porque yo estoy mamón. Renueva hasta tres mil diez. Hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si ganas es porque yo estoy huevón. Por algo tú eres el diez. Bon, renueva por los culés. Yo soy culé de corazón. Para yo la mano me escabez. Que no sé qué quiere decir. Porque yo no sé hablar francés. A ti me le doy Messi. Vas a decir mal de plesí. Lo me llevo en Enrique. De la gana la Mónica. A ser que le recuten. A partir de la gluten. En pila de la plesí. Y de nuevo por la nai. Leo Messi. ¿Pero qué dijo? Que si te vas, yo también me voy. Si te vas, yo renuevo hoy. Ay, mamón. Termina con este estrés. Me he tatuado los pies. Si te vas, yo también me voy. Si ganas es porque yo estoy. Ay, cabrón. Por algo tú eres el diez. Renueva por los culés. Yo soy culé de corazón. Solo negocio con piqué. Sí, con piqué. Que negociando Bartomeu. ¿Y ese quién es? El más lento que Matié. Sí, hijo. Pero sobre todo. Todo, todo, todo. Dile a tu papá. Papá, papá. Que no lo declare. Clare, clare. En otra sociedad. No, por Dios. Que si te vas, yo también me voy. Si te vas, yo renuevo hoy. Mamón, termina con este estrés. Me he tatuado los pies. Si te vas, yo también me voy. Si ganas es porque yo estoy. No, ni cabrón.